la gran importancia del botón función en los objetivos pro de Olympus en este vídeo os voy a explicar cómo pasar a hacer con este simple gesto de pulsar este botón pasar a hacer unas fotografías por ejemplo en ráfaga bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo vídeo donde me habéis preguntado yo hice un comentario que yo pulsando este botón hacía fotografía en ráfaga y es cierto podéis hacer fotografía en ráfaga podéis hacer fotografía larga exposición podéis hacer fotografía de barrido cualquier cosa que se os ocurra vais a ver que lo podéis configurar en este botón simplemente es saberlo idearlo y veréis que es muy muy sencillo pero una vez que te lo han contado muchas veces por eso siempre os digo que suscribáis al canal que es muy importante porque traigo muchos trucos y muchos tips tanto de fotografía como de estas cámaras olympus o m system lo que vamos a hacer hoy es una clase un poco práctica desde la pantalla del menú os voy a enseñar cómo vosotros colocáis vuestros parámetros y luego cómo lo tenéis que asignar a este botón vais a ver que es muy muy sencillo tenéis que seguir los pasos y luego ya podréis cambiar de hacer una fotografía en modo sencillo ahora pulsando esto hacer una fotografía en modo ráfaga o lo que a vosotros os ocurra una vez que veáis este vídeo yo este botón lo suelo utilizar tanto para hacer barridos como para hacer fotografía en ráfaga así que imaginaros lo que las posibilidades que tiene este botón funciona así que vamos a pasar al menú que es lo más importante para ver la configuración bueno aquí tenéis la pantalla os he puesto unos valores que ahora mismo bueno podrían servir o no servir esto es un poco para que veáis un poco el tutorial y fijaros que tengo un iso 200 una velocidad de duración que esto es importante para lo que vamos a explicar hoy de 200 tengo un f 5.6 y en modo de enfoque en modo de disparo lo tengo en sencillo vale aquí lo estáis viendo en color verde en modo sencillo y vamos a pasar simplemente a modo ráfaga desde el botón función que suelen tener algunos objetivos olympus el lfn pulsando ese botón vais a poder hacer fotografía en ráfaga con lo cual es muy muy útil fijaros que si yo llevo la mano hacia el botón de adelante directamente cuando lo pulso pan habéis visto aquí el cambio no lo tengo en modo ráfaga y tengo aquí la velocidad de obturación nada para congelar el movimiento para hacer fotografía por ejemplo deportiva a 1250 y a f 2.8 con lo cual es súper súper práctico lo primero tenemos que memorizar todos los parámetros que vayamos a utilizar todos estos que veis aquí lo tenéis que memorizar en el c1 c2 c3 o c4 en el que queráis de vuestra cámara y luego lo tenéis que asignar al botón función y ahora os voy a explicar cómo asignáis si no sabéis cómo memorizar el c1 c2 c3 c4 al final del vídeo os dejo un link directo para que veáis cómo se memorizan porque es un vídeo anterior a éste una vez que ya tenéis todos los parámetros que vosotros queréis asignar directamente lo que tenéis que hacer es darle al botón menú vais al botón menú y bajáis hasta el engranaje una vez que entráis en el engranaje tenéis que bajar hasta el b1 función botón aquí en función botón podéis pasar por todos o simplemente si dais para arriba veréis que os está marcando el lfm y aquí tengo ahora mismo marcado el c1 que significa eso que yo aquí si doy hacia arriba puedo personalizar cualquier botón el c1 el c2 el c3 o el c4 con lo cual es súper práctico puedo memorizar lo que quiera y una vez que ya lo tengo memorizado simplemente como está indicando aquí en el dibujo cuando presione el botón función el lfn de mi objetivo voy a pasar a los parámetros que ya tengo configurados así de sencillo podéis utilizar el botón función de vuestro objetivo veis lo práctico que como habéis visto es un tip muy muy sencillo que le vais a sacar muchísimo partido con lo cual ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis seguir viendo más vídeos tutoriales de estas cámaras o de fotografía podéis verlo en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo